Permítame, por favor, directamente, mira de quién, oficial, dice. Tony Anderson dice, a ver, cuidadito, estate atento, yo te estoy dando la información, estamos a punto de cerrarlo en las próximas horas y tal vez se lo presente en New Jersey. Tal vez se lo presente en New Jersey, ojo en el momento que lo estoy diciendo y la hora que lo estoy diciendo. Noticia de primera mano. Voy a repetir, perdón un ratito, que yo no me gusta interrumpir. Tony Anderson dice, cuidado, lo cerramos en las próximas horas y lo presentamos en New Jersey. Es noticia de primera mano.